Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, transcurría la etapa 5, la más larga de esta París Misa Y Fernando Gaviria confirmaba a través de sus redes sociales lo que hasta ese momento no pasaba de ser un rumor Después de dos semanas sometido a rigurosos análisis, el corredor del Emiratos Árabes Unidos ha hecho público que es portador del coronavirus A pesar de que físicamente se le ve bien, continúa en cuarentena para evitar la propagación del virus Según el diario ASS de España, el caso de Gaviria es el segundo ciclista que da positivo Tras conocerse que el otro corredor dentro de los seis que estaban declarados en alerta Es el ruso Dmitry Strankov, que también estaba disputando el Tour de los Emiratos Árabes Unidos corriendo con el Gazprom Rusvelo También asegura el diario ASS que el equipo de los Emiratos ya regresó a Europa Pero corredores y miembros del staff que aún están bajo cuarentena deben permanecer en territorio árabe También menciona que Gaviria estuvo recluido en un hospital de Abu Dhabi debido a que tuvo fiebre durante más de seis horas después de detectado el virus Afortunadamente a fecha de hoy ya se encuentra mucho mejor y bueno por eso salió a dar la cara Y desde acá den la ruta y todos ustedes seguidores de este canal enviémosle toda la buena energía para que supere esta situación Y bueno no solamente el caso de Gaviria sino que a nivel mundial se calme un poco la paranoia Porque con este caso pues por supuesto otra vez se prendieron las alarmas Y la organización de la Vuelta a Cataluña anunció la suspensión de la edición Centenario Carrera que estaba programada para disputarse entre el 23 y 29 de marzo Y a la que equipos que desistieron de participar de la Paris-Nisa habían confirmado su presencia Como el caso de la Astana, el CCC, Michelton y Movistar A pesar de la tensión colectiva que ha generado toda la propagación del coronavirus a nivel mundial La jornada de la Paris-Nisa se realizó No se redujo ni un solo centímetro de los 227 kilómetros programados para hoy Que unían a las poblaciones de Gannat y la Cote de Saint-André Bajo una condición climática mejor que en la de los últimos días se llevó a cabo la jornada Se mantuvo la orden de no permitir público ni en la salida ni en la llegada Por prevención de los espectadores y de los mismos corredores A la firma de la planilla T.J. Van Garderen, corredor del Education First, no se presentó Los directores del equipo confirmaban el abandono del estadounidense Que decidió devolverse a casa después de la orden que impartió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump De suspender el ingreso de nacionales y extranjeros provenientes de Europa durante los próximos 30 días El perfil de la jornada traía cuatro premios de montaña El primero de segunda categoría muy temprano a la altura de kilómetro 20 Cuatro valientes se desprendieron del lote y llegaron a sacar siete minutos de diferencia Ryan Muller del Trek, Alexis Goudard del AG2R, Anthony Turgis del Direct Energy y Jan Tranich del Brian McLaren Entre los cuatro recorrieron más de 200 kilómetros a 15 de meta se entregaron Muller y Turgis A cuatro el hombre del AG2R, Alexis Goudard El más valiente y corajudo de la jornada fue el hombre del Brian McLaren Que buscaba la segunda victoria para su equipo Y el único sobreviviente de la fuga que a pesar de tener ese dragón encima persiguiéndolo No se entregó Faltaron escasos 20 metros para coronar A 10 kilómetros de meta, el de Cunic ante el abandono de Sam Bennett Después de haber protagonizado el escándalo de la semana Que si no han visto el video, acá les dejo el link El equipo belga quería la tapa Y se lanzó primero con Julian Alaphilippe Pero fue controlado Luego fue Bob Jungles el que la buscó Pero el Bora muy atento no permitió que se escaparan Y sobre todo llevando a su líder controlando los ataques A dos kilómetros de meta, uno de los favoritos para el embalaje Calef Iwan de Loto Soudal Por avería mecánica quedó por fuera Ante esta situación, su lanzador John Dehenkolf aprovechó el momento Y es que desde el accidente que sufrió en 2016 No ha vuelto a ser el mismo Hoy celebraba el poder llegar ahí entre los más veloces de la jornada Entrando séptimo en la etapa El ganador Nicolo Bonifacio Estableciendo un tiempo de 5 horas 18 minutos 0 2 segundos Aplastó por completo la ilusión de John Drank Que le faltó un toquecito de fuerza para rematar Durante el recorrido se produjeron 7 bajas de hombres importantes El equipo más afectado, el Education First de Sergio Higuita Que aparte del abandono que ya mencionamos de Van Garderen Perdió a Michael Woods en una caída que después confirmaron sufrió fractura de fémur Laxon Craddock, que ayer había cerrado en el top 10 de la contrarreloj individual Se bajó de la bicicleta junto a más corredores de otros equipos que presentaron síntomas estomacales Como es el caso del alemán Pascal Ackerman del Bora Y el italiano Diego Rosa Un hombre súper importante para Nairo Que el día de la caída estuvo ahí muy presente Y fue el que le ayudó a intentar entrar de nuevo al grupo Que si no han visto el video, acá les dejo el link El Education First se desfiguró por completo Pero aún así Sergio y Guita siguen levantando chispas En el último sprint intermedio Salió por la bonificación y se llevó 2 segundos a favor Mañana etapa 6, 161 kilómetros Y ahí de a poco vamos entrando a la montaña Mañana son 6 puertos en total 4 premios de segunda categoría y 2 de tercera categoría El último ascenso es de 4 kilómetros y medio El máximo grado de inclinación es de 5.6 Y se encuentra a solo 13 kilómetros de meta Así que paren bolas porque en ese punto va a ser la explotada total Los ataques al líder y ahí vamos a ver cómo reacciona Reacciona el Bora y Maximilian Shakman Que hoy cumplió su quinto día recibiendo el Maliot Amarillo También es líder de los puntos y Sergio y Guita un día más es el líder de los jóvenes Si aún no han visto el video con el análisis detallado del recorrido de esta París-Niza Acá les dejo el link Gracias por acompañarme Gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En La Ruta Gracias por suscribirse, por activar las notificaciones Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 6 Seguimos En La Ruta Gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En La Ruta Gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En La Ruta Gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En La Ruta Gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En La Ruta Gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En La Ruta Gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En La Ruta Gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En La Ruta Gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En La Ruta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!